Ajá, ya está. Buenas tardes, señores. ¿Cómo está? Buenas tardes. Carlos Farfán. Sí, soy Carlos. ¿Y quién me habla? Se recuerda de mí. Del cafecito, del cafecito. Ah. A ver, a ver, memoria. Uy, no, no sé, no puedo aventurarme, ¿no? No sé, ¿ah? Uy, 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 no se recuerda de los talleres ya que habíamos dictado hace algún tiempito. Ah, sí, 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 sí. A ver, a ver. Pero, pero, ¿yo he entrado a una presentación de los nuevos profesores de inglés? No, uy. Solo hablamos quechua. Ya estamos en vivo, Janina. Ya, está bien. Carlitos, quien le habla es la licenciada Janina. A ver. Janina. Sí. Sí. Ah, sí, claro. Ahora sí me acuerdo, claro. Pero, pero, estoy pues en una reunión equivocada porque hoy tengo la presentación de mis profesores de inglés. Uy, 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 eso no sabría decirle a licenciada Saori, me mandó el link, me explicó el tema que vamos a tratar hoy día. Pero, si gustan, no hay problema, cuando termina tu clase de inglés, ingresa. Ah, cuando termine ya, nos comunicamos solamente los dos. No, estamos en un taller en grupo. Ah, perdón, perdón, perdón. Somos siete participantes en este momento. Entonces, voy a tratar de ingresar a mi clave de inglés, por favor. Ya, está bien. Hasta luego. Ok. Muy bien. A ver. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien le habla es la licenciada Janina Paucar. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes. Y, bueno, les hablo a cargo de la licenciada Saori Lifoncio. Y a cargo, pues, bueno, respaldado por la Municipalidad de Pueblo Libre. En esta ocasión nos está apoyando con el tema de la presentación, con el tema del Zoom, el comunicador Luis Vidal. Ah, claro. La licenciada me dejaron un tema muy bonito, ¿no? Enriquecedor. Y me dijo que hoy día ustedes les había comentado que se iba a preparar y que hoy justamente me iban a comentar qué es lo que habían trabajado, si alguno de ustedes lo han ido empleando. A ver, quisiera saber un poquito de ello antes de iniciar. Iniciar. Las escucho. A ver. Mariluz Ramos. Sí, por favor. Sí, Janina, ¿qué tal? Buenas tardes. Como te comenté al inicio, nosotros la semana pasada, hace dos semanas, mejor dicho, tocamos el tema de la comunicación asertiva, ¿no? Y, bueno, vimos las formas de comunicaciones que podíamos optar o podíamos escoger, que era una comunicación de una forma agresiva, pasiva o asertiva, ¿no? Bueno, en resumen, ese fue el tema que tratamos. Y hoy día, y bueno, la semana pasada no hubo clase y hoy día se supone que debíamos continuar con otro tema, ¿no? Correcto. A ver, coméntame un poco de la comunicación asertiva. Bueno, hicimos algunos ejemplos en clase, ¿no? La comunicación asertiva es la comunicación, digamos, que uno trata de llevar con otra persona u otras personas, ¿no? Manteniendo un nivel de comunicación, digamos, positivo, sin este, de intercambio y que no haya, digamos, este, malos entendidos, ¿no? Básicamente eso, tratando de ser lo más claro y, este, lo más claro posible, ¿no? Sin, sin, este, mostrar ninguna, digamos, este, agresión o alguna forma de un maltrato, ¿no? Ah, así es. Gracias. Gracias. Charo, Charo Solano, a ver, corazón, coméntanos un poco de la sesión pasada, de la clase pasada, ¿qué tenías? Bueno, este, bueno, ya Mariluz ha comentado perfectamente todo lo que vimos. Sí, 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 entonces, este, igual, ¿no? Los tipos de comunicación que podemos, que tenemos hacia el, con los demás. Y, bueno, es, es lo que, lo que, lo que vimos, ¿no? Así es. Excelente. A ver, ¿quién más nos acompaña por acá? Charo, Zarela Honorio. A ver, Zarela Honorio. Licenciada, este, a nosotros nos dieron el curso para poder, este, tratar a las otras personas, para poder, este, tener un diálogo muy, este, muy fluido, pero de buena forma, para no, a malos entendidos, tratar a si estemos un poco mal, de mal humor, o que la persona que nos ha herido, o nos ha decir algo que, que nos sintamos mal. Entonces, nosotros tenemos cohesión. Este curso, nosotros. Ya. Uy, ¿qué pasó con el audio? Entendidos. Corazón está entrecortado. Con las palabras adecuadas, más que todo, con las palabras adecuadas, para no herir a la zona. Así nos, 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 a nosotros. ¿Sí me, sí me escucha, licenciada? Sí, corazón, sí, sí, ha habido momentos en que estuve entrecortado, pero la mayoría de lo que dijo, sí escuché. Bueno, cada uno de ustedes, excelente, sí. La comunicación, ustedes trabajaron la comunicación asertiva, ¿no? Ahí la licenciada puso algunos ejemplos. Este, uno de ellos, ¿cómo puede ponerse furioso? Eso es fácil. ¿Cualquiera se puede poner furioso? Sin ningún motivo, claro. No, eso no es fácil, ¿no? ¿Cuántas formas de comunicación ustedes pudieron observar? Son tres, ¿no? La comunicación asertiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva, ¿no? La agresiva y la pasiva son dos extremos. Y la, bueno, una adecuada comunicación sería la comunicación asertiva. Pues bien, para ello, ¿cuáles eran las recomendaciones que había puesto? A ver, las recomendaciones eran, como por ejemplo, muy bien dijo Zarela, usar palabras adecuadas en el momento adecuado, como también nos dijo Mariluz, este, tener confianza, ser empáticos, tener una escucha activa, como dijo Charo, este, participar, ¿no? Pero siempre tener esa comunicación asertiva que no afecte al otro, ni tampoco eso afecte a mí, ¿no? Tanto el otro como yo. Cambiar mensajes tú por los yo. Es decir, si siempre es común decir, tú tienes la culpa de perder ese dinero, por ejemplo, podríamos decir en su lugar, bueno, yo deseo que no expliques lo que sucedió, ¿no? O sea, tratar de llevar una comunicación más, este, más cordial, para que no haya esa agresión, tanto del otro como tuya, ¿no? A eso se refiere como una comunicación asertiva, y para ello hay que tener una escucha también activa, ¿no? Para que el otro no se sienta ofendido, y también de alguna u otra manera tú puedas entender lo que quiere transmitir el otro, ¿no? Bueno, pues bien, dicho de esta manera, así a grosso modo, vamos a continuar con el tema de hoy, que es la... Uy, el trabajo en equipo. Pues para ello hay que tener en cuenta los medios. No existen respuestas malas ni buenas, simplemente son respuestas desde un punto de vista de ustedes, ¿no? También debemos respetar las opiniones de los demás, que eso lo tienen muy claro. Mantener el micrófono apagado, si no hay boya, para que así el otro puede aprender o entenderlo, ¿no? Cámara prendida, como lo están haciendo ahorita. Excelente. Ahora vamos a empezar con nuestro tema. Muy bien. ¿Qué será trabajo en equipo? A ver, ¿qué nos dicen? A ver, a ver. ¿Qué nos dice por aquí? A ver. ¿A quién? ¿A quién? A Zarela, Honorio. A ver, corazón. ¿Qué será para ti el trabajo en equipo? Como su nombre mismo lo dice, tenemos que reunirnos, juntarnos, unirnos, para hacer lo que se nos presenta, lo que nos pide, ¿no? Y dar opciones a cada una. No solamente es que yo trabajo en equipo, yo tengo que imponer, no. Parece que su nombre es equipo, porque uno tenemos nuestras ideas, ¿no? Nuestras emociones que tenemos que hacer, que tenemos que decir, y trabajar más que todo en coordinación y tranquilidad, paz. Sí. respetando las ideas de los demás. Muy bien, eso es trabajo en equipo. A ver, Mariluz Ramos, ¿qué nos dice corazón sobre el trabajo de equipo? ¿Qué opinas? Señorita, buenas tardes. María Delgado, presente. ¿Cómo está corazón, María? A ver, nos acompaña esta vez, a ver, a ver, a Mariluz. Bueno, trabajo en equipo, generalmente es cuando tienes un plan de trabajo, ¿no? Y se reparte, digamos, las tareas o las actividades, las reparte entre varias personas, y para lograr el objetivo, tiene que haber una coordinación de todas las personas que, digamos, que están conformando ese equipo, o esa, digamos, unidad de trabajo, y bueno, y todas tienen que trabajar coordinadamente para lograr el objetivo, ¿no? Exacto, así es. A ver, ¿qué opina Charito Lozano? A ver, Charito, corazón, te escuchamos. Bueno, pienso que es el coordinar con el grupo, un proyecto asignado, y bueno, coordinar, plantear, ¿no? Cómo podemos desarrollarlo de una mejor manera para poder lograr el objetivo, ¿no? Así es, muy bien. A ver, Mari Delgado, estamos hablando de trabajo en equipo. ¿Qué opinas de trabajo en equipo? ¿Qué crees que es? ¿Qué será? A ver, nuestras compañeras se nos han seguido explicando. A ver, tu punto de vista. A ver, trabajar en equipo es cuando nos indican, nos indican, nos dan un, la otra persona nos dice el tema que vamos a tratar, y nos reunimos, nos preparamos, ¿no? Nos preparamos y tenemos este, y ahí entre todo el grupo dialogamos y sale una sola, una sola, una sola idea, ¿no? Una sola idea sin imponer a nadie todo lo que estamos, que tenemos que hacer, ¿no? Así es, es la suma de todos, ¿no? Es como si cada uno ha puesto su granito de arena y entre todo sale una respuesta. Exacto, así es, muy bien. ¿Qué nos falta ahorita? A ver, a ver, Zarela ya nos dijo, ¿no? Charito también, María, Mariluz también. y ya. Muy bien, como cada uno dijo, el trabajo en equipo es eso, trabajar por un bien común, trabajar cada uno desde su punto de vista, a ver, continúa, desde un punto de vista, desde sus propias perspectivas, desde sus propios objetivos, cada uno va a trabajar, pero para un bien en común. Antes de entrar, adentrarnos al tema, vamos a hacer un pequeño tallercito, ¿ya? A ver, una pequeña dinámica. A ver, somos, a ver, ahorita somos, ¿cuántos somos? Mari, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente, los cinco. Mira, hermosas, bellas damas, los cinco van a trabajar y yo voy a estar calladita. Van a hacer el rol del médico, el rol del doctor. A ver, ustedes están en una sala de emergencia, ¿ya? Y como ustedes son cinco, cinco bellas damas, se van a repartir el rol y van a salvar a un paciente. A ver, los dejo, yo no voy a hablar, ustedes van a hablar y me van a decir qué roles han realizado, quién es el médico, cómo han podido salvar cada uno desde su rol distinto. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Nos vas a poner en, nos vas a separar por grupos o todas juntas? Todas juntas, solo son cinco. Me hubiese encantado que estén más, pero son cinco en este momento, así que las cinco van a trabajar. De cinco en cinco era la dinámica, ¿no? Pero en esta ocasión las cinco van a participar. No las voy a integrar en un grupo. Como solo son cinco, yo voy a guardar silencio y ustedes van a coordinar. Para ello tienen tres minutos. ¿Listo? Ya, desde el inicio, ¿no? Desde cómo se, cómo se genera, o sea, cómo es que llega el paciente hasta el médico o no? Ya, mira, ustedes están en una sala de emergencia. El caso es esto, ustedes están en una sala de emergencia, ahí tienen su paciente postrado, ahora ustedes reparten qué rol van a cumplir cada uno de ustedes, quién va a ser médica, enfermera, quiénes van a participar para salvar al paciente. Ustedes son los actores. Ya, yo soy la laboratorista. Ya, eso lo coordinan entre las cinco nenas. Yo voy a guardar silencio por el momento. Ya, yo podría ser la encargada de hacer el triaje, o sea, la que toma los datos, ¿no? del paciente, los antecedentes. Ya. Ya. Yo soy la archivista. yo soy Narela, yo me voy a encargar de esta sala, cuando ya llega el paciente después del triaje, voy a ser la enfermera, ya de adentro de la sala, para poder llamar al doctor. ¿Quién va a ser el doctor? Narela. Yo soy la enfermera, Zarela, soy la enfermera. María Delgado, tú serías el doctor. No, yo soy la anestesista. La anestesista. Claro, hace el triaje. Ya. Afuera, para que llegue el paciente una enfermera, una auxiliar, porque no es enfermera, una auxiliar hace el triaje. Ya llega con sus signos, todos sus signos vitales, cómo está, su presión, todo, llega donde mí, que estoy en la sala. Estando en la sala, yo tengo que llamar al doctor. ¿Quién va a ser el doctor? Denise. ¿Por qué tengo que llamar al doctor? Somos cinco, ya estamos dos. Una es la que hace triaje, soy la enfermera que llamó al doctor. ¿Quién va a ser el doctor? Yo soy la anestesista. Yo soy la anestesista. Pero necesito un doctor, primero antes de la anestesista, tiene que haber un doctor. Ah, claro, por supuesto, claro. Porque yo soy la enfermera y tengo que llamarla al doctor para acompañarle al doctor que haga la revisión al paciente. Yo ya pasa el paciente después del triaje, entonces yo recibo todos los signos vitales que tiene y le paso al doctor. ¿No quieres ser tu doctor? ¿Yo? No, Charo, Charo, ¿no quieres ser tú el doctor? Charo, ¿no quieres ser el doctor? Pero que, bueno, no sé, porque no sé cómo saldrá el paciente después de pasar por mis manos. Charito, tú eres, entonces tú eres la enfermera, yo soy el doctor. Ya, Charito, tú eres la enfermera, yo soy el doctor. Ah, ya no soy la enfermera. Delgado. Ya, yo soy la enfermera, ya no importa. muy bien. Entonces la enfermera, ¿cuál es tu función enfermera? Ahora dime. voy a ser la encargada de recepcionar al paciente. ¿Ya? Ya. Voy a recibir al paciente porque yo soy doctor ahora. Ya, yo hago los análisis. Cuando, cuando Charo ya diga, este, me van a mandar a mí, me van a pedir los exámenes, los, los análisis que hay que hacer. Doctor, claro. Ajá. Ahora, yo como doctor voy a evaluar al paciente. Ya me han dado los signos vitales como doctor, ¿qué voy a hacer? Le voy a hacer las preguntas al paciente que le voy a decir cómo se siente, desde cuándo está así, desde cuándo se ha sentido mal, como, o sea, todo, después de su evaluación le voy a dar la medicación. Esa medicación va a pasar, pero primero voy a mandar a hacer los análisis porque ya hay una persona ahí de laboratorio, ¿no? Queda un minuto. Bueno, les manda a hacer los análisis, agarra al laboratorio y el laboratorio hace los análisis y trae, ¿para qué? Pero la anestesióloga está ahí, de repente para los primeros auxilios que se luxó el pie, ya que se luxó el pie y le tenemos que operar porque está, está este, ¿cómo se llama? Se ha hecho una rotura, entonces la anestesióloga está ahí para que nos... El laboratorista va a hacer los análisis para ver que está bien su hemoglobina y todo. Muy bien. Está bien, algo más falta, aumenten, chicas. Ya, Zarela, danos la orden pues para poder proceder. O sea que... Ahí me interviene el anestesiólogo, ¿no? La orden para el anestesiólogo y el laboratorio, el laboratorio, tiene la laboratoria. Doctora Zarela, dígame qué análisis desea para yo de una vez proceder. Sí, para verle su hemoglobina, ya dije, ya le di la medicación que tiene que tomar y también tiene que necesitar una evaluación de los análisis. Va al laboratorio. En este momento estamos procediendo a sacarle la sangre. Ya. Yo como soy la enfermera, voy corriendo al laboratorio a recoger los resultados. Así es. Ya. Ya, ya tengo listos los resultados, ya. Y yo los recogí y se los entrego al doctor, a la doctora Zarela. Ahora, como doctor, se necesita al anestesiólogo para que lo tengan que hacer, este, la, anestesiarle para hacerle, para poder hacer la operación o la, ¿cómo se llama? O el arreglo del hueso. ¿Está bien? Ya. Yo intervengo. Ah, más chica. Yo intervengo con la anestesia completa. Esa anestesia, esa anestesia local, María, nada más. Corazones, ¿han podido salvar a su paciente o lo han dejado ahí morir? Morir. Muy empeorado el caso. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. Lo hemos salvado. está salvado. Está salvado. ¿Cómo se mide el doctor? No. La doctora Zarela o lo han operado la otra pierna. Le han hecho una luxación, le tenían que, le tenían canastesia para poderle ponerle en su lugar, pues, o sea, no es una operación directamente. Claro, porque al ser doctor en emergencia, estoy de medicina general, nomás no llegamos a un... Entonces el paciente se quedó en la puerta, pero sí pudo solucionar la problemática por lo que vino, ¿verdad? Excelente. Ahora, después vamos a analizar, ¿ya? Ahora el segundo es el docente, el profesor. Ustedes van a hacer ese rol. Una de ustedes va a ser docente, sus alumnos, sus directores, el alumno que se porta mal, van a organizar el aspecto, el panorama, todo el ambiente. El tema es, como ya hace un momento fue el doctor, ahora va a ser el profesor. ¿Alguna duda? Profesor. Profesora, en este caso son puras nenas o profesora. Yo soy la alumna, yo soy la alumna. Y a ver, a ver, igual tienen cuatro minutos. Ya. Necesitamos un director, ¿quién va a ser el director? Necesitamos la profesora, ¿quién va a ser la profesora? Yo soy la auxiliar. Ya tenemos ya tenemos ya tenemos profesora auxiliar, tenemos la alumna, son tres, nos quedan dos, ¿no? Una tiene que ser este, la, el director y el otro, ¿quién sería? Serían dos alumnos, pues, porque no hay otro, otra función. Son cuatro, corazón, son cuatro, cuatro. Somos cuatro, no éramos cinco. Ya, este, entonces, ya tenemos el, ¿quién es la profesora? Ya, ya tenemos la profesora, tenemos la auxiliar, tenemos el, la profesora, ¿quién es la profesora? No sé, a mí me ha dicho soy la profesora. Charito, ¿quién es? Yo soy la auxiliar. ¿Quién es la profesora? Yo, yo apoyo a la profesora, o sea que la profesora, yo soy la auxiliar, yo soy la profesora, ya, ya, ya. Y Sarila es la directora, ¿no? Ya, yo tengo a ser la directora, ya. Como directora, yo tengo que reunirle a mi plan docente, no, no, este, pero falta ahí el padre de familia, de verdad, porque faltaba uno, ya. Yo como directora tengo que reunir a mi plan docente para conversar cómo vamos a, cómo va a ser la evaluación para el presente año. Entonces, yo le reúno, le digo a la profesora que este año la evaluación va a ser puro A, B, no hay C. Entonces, se va a dedicar a enseñar con más dedicación para que no, el alumno no desapruebe, no va a tener C. Eso es mi punto como, como profesora. Ahora, usted, profesora, tome su lugar y... Ajá. Directora, tú eres directora, Sarila. Yo soy la directora. Yo tengo que informarte que la alumna María tiene algunos problemitas. Ya. La alumna María tiene problemitas, pero el problema me tienes que decir cuál es el problemita. Charo, tú quieres la auxiliar, ¿cuáles son los problemitas que tiene María? El problema que tiene María es que llega tarde y no trae la tarea. Eso. Así es. Sí. Entonces, tienes que darnos las pautas para poder orientar a María que está un poco desalineada en este momento. doctora, primeramente, que pregunte cuál es el motivo por lo que llega tarde. Otra cosa, si ya se sabe el motivo hacerle llamar a sus padres para que primero tenga que repente lo tiene miedo la profesora la pasa el rol donde mí. Ya. Entonces, Sarila, directora Sarila, voy a hablar con la alumna. Alumna María, ¿por qué llega tarde? Es que hay veces me acuesto tarde y me cuesta levantarme temprano. Mi mamá me levanta y yo me levanto y llego tarde, pues no, pero voy a tratar de mejorar para poder llegar temprano al colegio. Ya. Alumna María, ¿sabe qué? También me han dicho la señora auxiliar, de que usted últimamente no está trayendo las tareas completas. Sí, cuando yo me acuesto tarde ya no hago las tareas y me distraigo en otras cosas, pero ahora he hablado con mi mamá porque le han mandado llamar de la dirección y la profesora le ha informado que no hago las tareas, pero a partir de la oferta voy a hacer, me voy a acostar a mi horario y voy a hacer mis tareas para no quedar mal. Sí, me gustaría que nos apoyes con eso porque si no vas a quedar atrasada con respecto a tus compañeras y lo que queremos es que todas terminen el año en el mismo nivel. Así va a ser este profesora, me voy a esforzar más para salir adelante y no hacer quedar mal a mi familia ni a ustedes tampoco. Conforme, voy a avisarle a la directora para que te den una nueva oportunidad. Gracias. Muy bien, excelente, buen trabajo. Después conversamos, después, después. Ahora vamos a hacer el rol de policía que nos falta en este rol yo ya no les voy a abrir. El rol de policía. Yo soy el traucente, traucente. Ya, ya, justo subo en ello. Ya, quiero que en este rol de policía ustedes se luzcan, ya, no sé, van a atrapar a un ladrón, uno desde ese policía, el otro va a ser el que le gusta la propina, no sé. A ver, quiero verlas lucir. Igual tienen cinco minutos. Yo soy el traucente. ¿El qué? La persona que camina, pues, traucente. El traucente. El traucente. El traucente. Ya. Pero digan su nombre para saberlo, porque no lo veo. María Delgado. María Delgado. María. María Delgado va a ser ¿qué? El, el... La persona agraviada, dice. O sea, el traucente. Agraviada, ya, al que lo van a robar. La persona agraviada. La agraviada. ¿Quién va a ser el asaltante? ¿Quién va a ser el asaltante? Ya, si yo sería el asaltante. Ya, yo sería el asaltante. Si yo sería el asaltante. ¿Quién va a ser policía? Yo soy la testigo, yo soy la testigo. Yo soy el asalto. Ya, entonces yo tengo que ser el policía, ¿no? Claro. Yo soy el asaltante. Ya, ok, correcto. Yo voy como asaltante, ya, yo empiezo porque soy el asaltante, voy a tener que ir a robar. Yo como asaltante me voy, robo un celular, lo robo el celular, agraviada, lo calo, lo, lo jalo, lo, lo golpeo para poderla quitar. Ya, lo quité y me agarró el policía. Ahora, señor policía, ¿qué haces? Ah, ya, este, ciudadana, este, su nombre, por favor. Ciudadana, este, la asaltante, ciudadana, este, deme su nombre, por favor. Asaltante, ¿cómo te llamas? Yo soy, no, la, la víctima, soy asaltante, soy Zarela, la víctima, la víctima, la víctima, como te llamas. La víctima va, yo ir a la policía. Ciudadana, ciudadana, su nombre, por favor, usted es María, ¿no? Claro, yo soy María, 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 Ciudadana María, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué, qué, qué, qué cosa es lo que le ha pasado? Yo he estado parada, esperando mi, esperando mi bus, y hablando por teléfono, cuando en ese sentido, que alguien me ha dado un golpe, y me ha quitado mi, mi celular, y me, y como yo no me he dejado, me ha arrastrado. ¿Usted reconoce que las, esta ciudadana, la señora de acá, es la, la que la ha empujado, y la ha golpeado? Ella, ella es. Sí, señor policía, ella es. Ya, este, ¿hay algún testigo por acá? Sí, yo estaba justamente en el paradero, al costado de la señora María, y he visto el, el, cómo ha venido el asaltante, y le ha arranchado el, el celular, y le ha arrastrado a la señora, y la ha dejado tirada en el suelo, pero ha sido ella. Conforme, entonces, este, ciudadana, eh, usted ha cometido una falta, y entonces va a ser, eh, en este momento, se le va a llevar a la comisaría, por haber atacado, a la ciudadana María Delgado. este, ¿reconoce su falta? yo, yo, como ser la infractora, yo, reconozco mi falta, pero también tengo mi derecho, tengo mi derecho, a que, yo, lo hice, por, porque no estaba comiendo, tenía una necesidad, tengo mi derecho, a, a mi defensa, si me pueden poner un abogado, para que vean, que no tengo antecedentes, si podría, este, quedar libre, porque estoy devolviéndole el equipo, le voy a devolver su equipo, y me podrían dar una, una, una pena menos, de repente, de 24 horas, y no lo voy a volver a hacer. Señora, pero usted, puede, reconocer, que ha cometido la falta, y dice que no lo hay, porque lo necesitaba, pero usted, la ha, agraviado a la señora María, y la ha arrastrado, y cuando ha hecho eso, ella, está herida, y ella tiene, este, digamos, ella la está acusando, de que usted, la ha atacado, entonces, usted tiene que reconocer, que ha cometido, una infracción grave, porque ha dejado, herida a esta señora. Sí, pero como le digo, era una necesidad, yo no lo podría, luego apagar a la señora, pero sí le voy a devolver el equipo, y como la señora, tiene, este, su, su seguro de UCI, el seguro UCI, le puede, curar, pero, yo estoy, yo estoy llana, a, a, a estar, este, detenida, siquiera 24 horas, por haber eso, porque no va a volver a repetir, porque no tengo el dinero más, para poder, resalventar a la señora, muy bien, se acabó el tiempo, han visto, como el choro justificó, bien, floro, había sido Zarela, un artista, un artista, un artista, un artista, un artista, a ver, antes de entrarnos, adentrarnos a nuestro tema, ¿cómo se han sentido con este tallercito, con esta pequeña dinámica? muy bien, muy simpático, ha sido, muy gracioso, sí, han podido recrear el ambiente, han podido, este, ponerse en ese rol, pero ya de un rol más, este, consciente, concienzudo, ¿no? con un rol más, desde tu punto de vista, de este punto de vista sano, saludable, ¿cómo se han podido afrontar, ante un, una situación, en la primera situación, con un paciente, no se podía ponerse de acuerdo, en un inicio, uno quería ser la enfermera, no, 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 yo quiero ser la enfermera, con Zarelita ahí, no, ella quiere ser la enfermera, un pariluz que no, no, no se ponía de acuerdo, ¿quién es, quién es el doctor, tiene a su paciente, pero no sabe quién es el doctor, carito, como la, la, la auxiliar, ¿no? cada uno, claro, María Delgado, esa alumna, al principio, es difícil tomar el rol, por eso que no nos podíamos, no podíamos cordiar, al principio es difícil, después hemos ido a agarrar cancha, licenciado, en el primer momento, con el paciente, fue difícil, de ahí poco a poco, fueron conociéndose, y automáticamente, automáticamente, porque el grupo, el equipo, ya, ya supo, ¿a quién darle rol? ¿a quién le dieron el rol, más o menos, un poquito más, para que coordine? ¿pudieron identificar? Charila ha sido la estrella de la noche, a grandes rasgos, ¿sabes? Charila, y todos, todos sumaron a ello, todos fueron, parte de, partícipes, y Charila solita hablaba, y no sé, Charito decía, ay, yo no, no sé nada, o por ahí, Marilita, ay, ustedes vean, hubiese ido, trataba de no quitarle su rol a cada uno, para que alguien más se meta en eso. Así es, cada uno participó desde su rol, desde su, su perspectiva, desde su ser. Pero sí, cuanto más, cuanto más uno hace estas dinámicas, vamos a ir cancheando, vamos a ir teniendo más, más confianza. Más experiencia, ¿no? Así es, uno confianza a ustedes mismas, otro confianza con el grupo que están, no sé cuánto tiempo ustedes se conocen, no sé si ustedes se conocen presencialmente, porque yo creo que son amigas virtualmente, ¿no? O así a grandes rasgos. Virtualmente, sí. Amigas virtuales. Yo las conozco por el Zoom. Claro, hace un mes, hace un mes que estamos en este curso, ¿no? Sí. Sí. Qué lindo. De alguna otra manera, eso también nos va, uno, nos va enseñando, y nosotros también vamos aprendiendo, es mutuo el aprendizaje. Mientras ustedes se van abriendo ese campo, de darse esa oportunidad, seguir dándose la oportunidad de aprender, excelente, sigan aprendiendo. El cuerpo no se detiene cuando ya pasas de los 60, no, el cuerpo se detiene cuando el corazón deja de latir. Mientras esto sigue, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos con nuestros sueños, con nuestras metas, y también nosotros vamos enseñando. Eso es la riqueza del ser, del ser, del estar vivo, y del estar aquí. Muy bien. Dicho de esta manera, a ver, continuamos, con el tema. Ya creo que el trabajo en equipo, ya hemos hecho el ejemplo, se ha visto en las dinámicas, el esfuerzo, la coordinación, y un conjunto de personas, en este caso han sido ustedes, para un objetivo en común. En el primer caso, han tenido un objetivo, que ha sido salvar al paciente, ¿no? En donde, cada miembro, aporta el logro de metas. Cada uno, con desde su rol, así, desde sus opiniones, desde su punto de vista, han ido aportando. De hecho, de esta manera, también, formado, ¿por quiénes? Bueno, otra vez, por miembros, independientemente, es libre, ¿no? Que percibe, un objetivo en común, y que comparte, una misma estrategia. En este caso, cuando era en el rol del docente, han compartido, ¿qué cosa? El objetivo, han compartido, las estrategias, de cómo poder ayudar, a la alumna María, ¿no? Y cómo ella, ha podido dar, hasta, se ha comprometido, en poder, cumplir sus tareas, y portarse bien, ¿no? Mariluz, la docente, ha estado empeñosa, en que esta alumna, cambie, por ejemplo, en esa situación, ¿cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado? Comparten estrategias, de la mano, con Charito, y de la mano, con la directora, ¿no? Asimismo, esto se rige, ¿a qué? A normas, porque, por ejemplo, Mariluz, quería, de frente, decirle, a la directora, pero la directora, dijo, no, no, ¿quién me refiere? Depende de quién, o cómo, ¿no? No sé de dónde, ¿no? Y cómo, qué ha pasado ahí, allá, cada uno empezó, a cumplir su, uno, desde su rol, cumpliendo con ciertas normas, con ciertas pautas, cada uno, actuando desde ahí, asimismo, la importancia, ¿cuál ha sido la importancia? Porque es importante, trabajar en equipo, fortalece la relación entre los miembros, ustedes en ese poquito tiempo, se han podido conocer, ¿no? Como dice, la unión hace la fuerza, cada uno desde su punto de vista, pues logró el objetivo, permite el logro de objetivos claros, ¿no? Permite reconocer sus capacidades de sus integrantes, ustedes, ustedes mismas, en el primer momento, claro, no conocemos, pero de ahí han visto quién, más o menos quién va tomando el liderazgo, ¿no? Y de ahí quién va aportando, quién es la más razonable, cada uno de ese rol, ha podido complementarse. Muy bien, ahora les quiero presentar un video, y de acuerdo a este video, les voy a realizar preguntas. Muy bien, presten mucha atención, por favor. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha? No. Ahora, no. Sí, sí se escucha. Sí. Gracias. 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 Excelente, ahora sí, listas. A ver, ¿qué les pareció el video antes de iniciar? Muy bueno, bueno. Trataba de equipos, cómo trabajaban. Efectividad, ¿no? Efectividad de los equipos. Así es. Vamos a iniciar primero. ¿Qué vemos en el video? Ya lo menciono, trabajo en equipo. ¿Qué más vemos en el video? Que se unen, se unen para evitar, o sea, cuando ven el peligro, se unen para evitarlo. Para evitarlo. Excelente. Estar atento, o sea, ser como dice jefe de grupo, estar atento a lo que se podría, a alguna, algún problema. O sea, más que todo, el NSB, líder, está atento a cualquier adversidad. Para que el grupo no colapse. Así es. Continuamos. ¿Alguien más nos quiere ayudar? Que cuando hay unión de todos los participantes, se pueden lograr cosas que de repente parecen difíciles o de repente que no son fáciles de lograr un buen resultado, pero la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces se logran los objetivos. Excelente. Muy buena frase. La unión hace la fuerza. Excelente apreciación al demás. Ya. ¿Qué hicieron los grupos para evitar los problemas presentados? En el primer video, ¿qué hicieron? Estuvieron unidos todos. Ya. En el primer caso, ¿qué animales o qué situación presenciaron? Que la orca. Los pingüinos. Los pingüinos. La ballena. No, yo estoy hablando, María Delgado. De la orca. Quería, pues, este, quería tirarlos al agua, pero ellos todos estaban unidos y no pudo la orca hacer eso, ¿no? Porque estaban todos juntos. Y lograron salvarse. Y lograron salvarse, ¿no? Ajá. Ya. ¿Quién quería hablar hace un momento? A ver, a ver. Sharella. Este, el primer video, se puede notar, el que son los pingüinos que se unen. O sea, nos unimos para evitar una tragedia, ¿no? Pero el, aparte de la unión, hace que cuando el líder hace un paso para un lado, todos siguen. Como quien, todos nos defendemos o todos nos vamos. Pero lo que se ve es que hay una unión muy fuerte para poderse salvar, para poderse defender. Excelente. Mariluz, con el segundo video, ¿qué nos dices? Yo solo quería complementar el primero, el primero solo que se logró el objetivo porque todos siguieron la misma dirección. O sea, se pusieron de acuerdo y lograron hacer una pared porque todos se inclinaron hacia el, hacia el mismo, a la misma dirección. En el segundo video de las hormiguitas, cuando vieron el peligro, igual, o sea, se juntaron todas y lograron salvar a su compañerita. Porque, al aglutinarse, cumplieron con el, con la meta de, de ellas mismas, convertirse en un arma de defensa, ¿no? Exacto. Y así asfixiar a los hormigueros. Así es, sí, exacto. Se convirtieron en un arma de defensa. Así es. Charito, a ver, ¿qué nos dices en el segundo video? Ah, que, este, sí, efectivamente, las hormigas, pues, se ayudaron todas y construyeron un bloque para poder, este, derrotar al enemigo. Ah, sí. Que estaba a punto de, de, de comerse a una de sus hormiguitas. De sus hormiguitas. De sus hormiguitas, algunas de las trabajadoras. El líder se iba a quedar sin ayuda. Muy bien, el del, a ver, el último video de los cangrejos, a ver, ¿qué, qué me dicen? Ah, que, eh, cuando el, el, el águila se los quería comer, levantarlos en vuelo, todos ellos se pusieron, eh, de acuerdo, para esconderse sobre su caparazón. Y el águila no pudo, pues, este, levantarlos, al contrario, aterrizó, aterrizó, aterrizó mal y, y no, y no alcanzó, pues, a agarrar, ¿no?, a los cangrejos, porque se escondieron todos en su caparazón. Hubo unión ahí, pues, entre todo, pues, ¿no? Ajá, sí. A ver, Mariluz, ¿qué nos dices? También podría añadir que, que aún cuando uno sea un, digamos, aún cuando uno es un contrincante aparentemente débil, pero si ya son muchos pequeños que están todos unidos, este, todas sus tenazas se van a convertir en un arma más importante si van, este, en grupo, ¿no?, y, y con eso puedes derrotar al enemigo. O sea, es como David y Goliat, algo así, ¿no? A ver, Zarelita, bella, ¿qué nos dices al respecto del tercer video? Eh, se puede observar en los videos, más que todo en el tercer video, que ya cada uno tenemos nuestra defensa, ya los animales también tienen su defensa, y lo que se ve, sí, es que para uno dependerse siempre tiene que haber unión, solo, solo no se puede, siempre debe haber unión. Muy excelente. A ver, para cerrar con broche de oro, nuestra distinguida Charo. Bueno, que, sí, efectivamente, creo, trabajando en grupo y unidos, se consigue, se consigue, pues, el, el objetivo que es defenderse y, y, perdón, eso, ¿no?, dependerse y poder, o sea, lograr, lograr el, el, el objetivo propuesto que es salvar sus vidas. Ah, exacto, en este caso. Y, en este caso. Y, ahora nos preguntamos, ajá, y ahora nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese actuado como podían actuar? Ah. Hace un momento, ya, nuestra distinguida Mariluz nos, nos comentó, y bueno, pues, el hormiguero hubiese absorbido a la hormiga, ¿no? Claro, el águila, el águila hubiera, el águila hubiera agarrado, pues, a, a los cangrejos, ¿no? Lo hubiera levantado en vuelo. Exacto. Y, en el primer video, pues, se lo hubiese comido a todos los pingüinos, pues, ¿no? La horca. Sí, la horca. Y, ahora, la pregunta es, ¿qué se necesita para actuar de esa forma? ¿Están unidos en un solo ritmo? ¿Qué creen ustedes que se necesita para actuar? Así como lo hicieron los, los actores del video. Que haya un líder, ¿no? Que comanda todo ese grupo. Ya. ¿Alguien más? Mariluz, a ver. Un líder, nos dice María Delgado. Sí, digamos, que tiene que haber una cabeza, ¿no? Que sea la que dirige al grupo, ¿no? Y esa cabeza tiene que tener muy buena comunicación, muy buena, digamos, las reacciones hacia esa persona tienen que ser muy, digamos, cercanas con todos los componentes del grupo para que se logren los objetivos o se lleguen a las metas que uno quiere realizar, ¿no? Ya está bien, excelente. Sí, eso es cierto. Ahí tiene que haber un líder que congenie con el equipo, ¿no? Con los miembros. Porque No se escuchan. No se escuchan. En la dinámica, en la dinámica. ¿No se escuchan? No, Yanina. Ah, estoy cortado. Estoy cortado. Estoy cortado. Ahora. Sí. A ver. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en las dinámicas que ustedes han hecho? El, 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 el médico, el primer, la primera dinámica, el doctor no se hubiese, no sé, entre ustedes. ¿Nada ni un poquito? ¿Qué está pasando? Sí, pero está todo cortado. Te escucho entrecortado. Sí. 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 Y se fue. ¿Se fue? Estoy. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, licenciada. No, no, no me he ido, no me he ido. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Ya. Ajá, acá hay algo, algo específico, ¿no? Algo para pensar. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo? ¿Qué creen ustedes? A ver. Primero se forma, primero se forma, primero se forma el grupo, o sea, las personas, ¿no? Y, y, y el equipo para poder organizarnos mejor, ¿no? Para ver qué tareas va a tener cada uno. Exacto. Ya, eso es para María Delgado. Ahora, a ver, ¿qué nos dice? A ver, a ver, Mariluz Ramos, ¿qué nos dice Corazón respecto a ello? Bueno, este, grupos hay diferentes, ¿no? De, de diversas, para diversas, digamos, este, actividades, ¿no? Pero un equipo, un equipo ya es cuando las personas que se han unido, cada una ya tiene un rol, ¿no? Entonces, este, están repartidas las funciones de ese, de ese grupo. Ajá. Y, entonces, el equipo realmente, si todas las, si todas las personas cumplen su rol, como debe ser, debería lograrse la meta, ¿no? En cambio, los grupos son, digamos, personas que están juntas, pero ya el equipo ya como que ha sido organizado, ¿no? Claro. Muy bien. A ver, un ejemplo de nuestra vida cotidiana. En el equipo de fútbol, ¿ya? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Será un grupo o un equipo? Nuestra selección. Pero bueno, a ver. Un equipo. Un equipo. Un equipo, dice María. ¿Qué nos dice Charito? Uy. Sí, efectivamente es un equipo. Porque todos, todos van hacia un mismo, todos tienen el mismo objetivo, ¿no? De ganar. Ya. Ajá. A ver, Marilu, ¿qué nos dice? Yo podría añadir que la selección, si es un equipo, porque está conformada, no solo por los jugadores, sino que hay un director técnico, hay los preparadores físicos, también están las personas que ven la parte de los viajes. O sea, es una organización, ¿no? Entonces, me parece que por eso es un equipo, ¿no? Porque ahí, no solo el equipo está conformado, no solo por los jugadores, sino que detrás de ellos, que ellos son, digamos, las personas que dan la cara, pero detrás de ellos hay una serie de personas que cumplen diferentes roles, que aportan para que ese equipo pueda funcionar, ¿no? Ajá, exacto, sí. Como bien lo mencionan, un equipo es más que un grupo. Un grupo, por ejemplo, ahorita, ¿somos un equipo o un grupo? Sí. A ver, ahorita, en esta dinámica, en este taller, ¿qué son? ¿Qué creen que somos? A ver, Zarela, ¿qué nos dice, corazón? ¿Grupo? Nosotros somos ahorita un grupo. Un grupo. En el momento que usted nos ha puesto para hacer las actividades, hemos hecho un equipo. Pero también formamos, aparte de un equipo, a estar dirigida por usted, también estamos formando un equipo. Primero hemos sido un grupo que hemos creado, y al tenerle a usted de líder, ya hemos hecho un equipo donde nos vamos compenetrando. Nos vamos compenetrando ya, porque mientras que hemos estado así, solamente hemos sido un grupo que usted dirigía, pero ahora ya nos vamos comprometiendo y nos vamos haciendo un equipo, porque nos estamos teniendo más responsabilidades, estamos agarrando ya más, como quien dice, a ver, a quién se lo puede mirar como un líder, a quién se lo puede mirar que nos puede dar otro, ¿no? Entonces, pienso que estamos haciendo un equipo. Ya estamos formando un equipo y un equipo bueno, ¿no? Seremos pocos, pero sí estamos armando de un buen equipo, porque primero hemos sido un grupo que usted nos lideraba, pero ahora estamos haciendo un equipo. Porque mientras que no estemos nosotros, no puede actuar, no puede seguir el... No hay objetivos quienes sean parte de ello. Muy bien, excelente. Sí, recordemos que el equipo ya es más complementario, ¿no? Ya se dan ciertos sendes que van en un objetivo en común. Mientras que el equipo, como hace un momento mencionamos, hace un momento en la dinámica, es temporal, ¿no? Cumplimos en ese objetivo por en ese momento, pero el equipo ya no marcha a un largo o largo, a un corto o largo plazo, ¿no? Ya va encaminado, mayormente se ve eso en nuestro hogar, en las empresas, así. Muy bien. Ahora, ¿qué habilidades y actitudes necesitan o necesitamos para trabajar en equipo? Ya que hemos visto estos aspectos, ¿Ustedes creen que habilidades podemos o podríamos necesitar trabajar, seguir trabajando porque ya la tenemos? A ver. Tener actitud, ¿no? Tener actitud. Tener actitudes, habilidades, ¿no? Habilidades. Ahí dice habilidades. Estar organizados, saber consensuar. El saber consensuar es dar nuestra opinión, que sea respetado desde un punto de vista de cada uno. No es que yo imponga, soy un juez y no, no. No, María Adelgado, usted tiene que ser eso y punto. No es eso, ¿no? Sin importar qué cosa siente ella, sin importar qué cosa está pensando, no. O sea, hay líderes que, por ejemplo, dicen, no, la cosa se hace así porque yo quiero decir, no, pues, parte de todos son actores de él. Pero si no hay eso, no es un equipo, puede ser un grupo, porque quizás en ese momento cumple el rol y ya, ¿no? En ese momento, pero ya no es a largo plazo ni para un objetivo en común. ¿Qué más? Que para ello, ¿qué puede ser creatividad? Ser creativos, ¿no? Para cumplir un rol. Hace un momento ustedes han sido creativas. ¿Qué más? Saber escuchar. ¿Qué hubiese pasado si todos, si María Luz, si Mariluz, si Charito hubiese dicho, no, 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 nosotros queremos así el otro? Y Zarela, no, yo quiero ser doctora y punto. Y María Adelgado ha dicho, no, entonces yo no quiero ser nada. ¿Qué hubiese pasado? Simplemente esa dinámica no se hubiese realizado. Bueno, ¿qué significa entonces? ¿Qué habilidades hemos presentado? La escucha, ¿no? La escucha activa. Ya, lo que la sesión anterior ustedes han hablado, la comunicación. En nuestro taller, ¿qué comunicación ha habido? Ha habido la comunicación agresiva, o la comunicación pasiva, o la comunicación asertiva. ¿Cuál de ellos ustedes han podido establecer? ¿Asertivo? La asertiva. Excelente, la comunicación asertiva, muy bien. Asertiva. Así es, la comunicación asertiva. Asimismo, seguimos con las habilidades, tiene que haber intereses por el fin del grupo, espíritu de colaborador, disposición para proponer mi idea, estar disponible, ¿no? Oye, pero en base a mi experiencia, en base a esto, esto así, esto así. Ya, en cuanto a las actitudes, hubo respeto, ser confianza, honestidad, ser responsable, y a la vez también ser solidarios con las situaciones, ¿no? Asimismo, ¿qué nos aporta, no? Si solamente Marilu hubiese dicho, no, 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 así tiene que ser, tal vez hubiese trabajado ella solita con más tensión, sin compartir el trabajo, ¿no? Pero si ustedes trabajan en equipo, ¿qué dice? Se trabaja con menos tensión, al compartir los trabajos más duros y difíciles, ¿no? Se comparte respuestas, se delega las responsabilidades y cada uno actúa desde su propio rol. Se comparten los méritos, por ejemplo, si le hubiésemos dado un premio a Charito, a pesar que han sido del grupo, Charito solita se hubiese comido, no sé, un ejemplo, le hubiésemos dado un pastelito. Pero ustedes, las cuatro chicas han trabajado, pero como líder ha sido Charito, Charito, yo, no, 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 yo, yo solita, yo soy la líder, tráigame el kegel. ¿Qué hubiese dicho Mariluz? No, peor aún, ¿qué hubiese dicho nuestra amiga Zarelita? Yo creo que le hubiese quitado, tráigame el kegel. Claro, no ha habido ese, no, creo que hubiéramos compartido, Mariluz creo que hubiera compartido. Ya ves, Mariluz hubiese dicho, no, Mariluz hubiese dicho, a ver, a ver, licenciada, se está comiendo. Zarel ha dicho, no, no, este es mío, María Delgado, muchachos, no peleen, ¿qué pasa? Muy bien, continuamos, bueno, han propuesto sus ideas, el trabajar en equipo exceso, proponer sus ideas, se fortalece el espíritu colectivo, se fortalece el compañerismo, ¿no? Y también se reduce los tiempos, ya no, oye, ¿qué voy a hacer yo? ¿qué esto? ¿qué el no? No, sino que cada uno desde su rol ya sabe lo que va a hacer y desde ahí aplica. Y también hay ayuda, por ejemplo, María está un poquito, no, Charito un poco por ahí, a ver, ¿a quién comunico esta situación? Allá, entonces a Mariluz, o sea, hay un delegado de roles en donde cada quien ya delega algo. Y desde ese delegamiento ya ayuda, ya trabaja, ¿no? Bueno, han propuesto, así mismo, ¿qué más? Se logra, se logra una mayor interacción, como ya mencionamos, ¿no? Así mismo, ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones para trabajar en equipo? Uno, lo hemos visto, ser empáticos, contar con objetivos, establecer plazos, largo, mediano, corto plazo, tener esa escucha activa, ¿por qué decimos escucha activa? Porque nos ayuda a poder escuchar el otro, que es lo que nos quiere transmitir, ¿no? Asimismo, los roles se distribuyen a base de los intereses, qué interés queremos lograr, ¿no? Todos los miembros deben participar, porque si uno no participa, el otro se va desmotivando, el otro no quiere hacer y simplemente ya no se ejecuta, ya no se realiza lo que se ha propuesto. Asimismo, el equipo para así generar lazos, ajá, no solo eso. ¿Ustedes han escuchado por qué en el ejército? ¿O ustedes han escuchado alguna vez qué pasa en el ejército? ¿Ustedes, no sé, tal vez una experiencia o alguien les ha comentado, si uno falla, ¿todos hacen el mismo ejercicio? No. Sí, así, yo trabajo en el ejército, así es. Cuando ya uno, cuando uno comete la falta, ya todo el batallón está obligado a hacer las ranas, los castigos que les ordenan por uno, y los justos pagan por los pecadores, como dicen. Ajá, ajá, ahí vemos un claro ejemplo de trabajo en equipo. Equipo. Si alguien viene a matarlos, no va a matar a Juanito, va a matar a todo el batallón. O sea, y ellos tienen que apoyarse mutuamente, ¿no? Tienen que ser cómplices de todo el movimiento que hacen, tienen que estar unidos, marchar en un solo paso, ¿no? Ayermente eso lo aplican en el ejército, como muy bien nos dijo nuestra distinguida Zarela. Muy bien, dicho de esta manera, hasta ahora hay alguna pregunta, alguna sugerencia. A ver, mis bellas damas, coméntenme que yo los estoy escuchando. ¿Nada? ¿No? ¿O no me dejé entender, no entendieron nada? No, sí. Muy bien, ahora, como vamos a hacer una tarita, aunque la tarita suena un poquito pesadito, ¿no? Vamos a hacer un reto. El mismo siempre dice, de decir, tarea, uy, ya, vamos a hacer un reto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como cada uno, bueno, vamos a trabajar ya, ya a las cuatro, vamos a realizar, ustedes van a proponer qué es lo que podríamos hacer o qué es lo que podríamos plantear para poder trabajar en la municipalidad. Tal vez una de ustedes quiere una clase magistral, que dicten una más clase magistral, aparte de los talleres o cursos que realizan. ¿Qué otra cosa ustedes proponen para la municipalidad que haga y ustedes sean partícipes o promotoras de este, de los cursos o de los eventos? A ver, ¿qué nos dice Zarela, nuestra bella Zarela? Uy, se fue. María del... Acá estoy, acá estoy. Acá estoy. A ver, corazón, ¿qué nos dices? ¿Qué? Para proponer para la municipalidad, como taller nosotras. Como taller, como curso, ¿qué proponen? Ajá. ¿Qué les gustaría proponer? Para seguir incentivando o motivando, motivando a las personas, adulto mayor mayormente, porque se trata de ellos, poder seguir estas dinámicas, de repente, para agarrar más psicotomotriz, no sé cómo se llama eso, para estar más en movimiento. Psicomotricidad. Flexibilidad de poder tratar a las personas, ¿no? Nos ayuda, porque nosotros podemos haber llegado a la edad que estoy, por ejemplo, ¿no? Ya como mamá he puesto a los hijos, pero ahora tenemos que ver que hay otras cosas, que empatía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incentivar hacia nosotros, no somos, como dicen ancianos, no somos personas que hemos vivido y tenemos una experiencia. Entonces, experiencia también nosotros a motivarnos para seguir nuestra vida, nuestro ritmo de trabajo, o sea, con talleres, con... ¿Cómo le puedo decir más? Te mando a las personas para seguir nuestro ritmo de vida, ¿no? Invitando hacia otros adultos mayores que sean partícipes y que sean activos, ¿no? La idea es que... Activos. Ajá, activos, porque como hace un momento dije, cuando ya le dicen adulto mayor, uy, no, se me acabó la vida, no, no, no. Cuando se me acaba toda la función, cuando mi corazón deja de latir, es ahí donde se acaban mis sueños, es ahí donde se acaban mis metas. Mientras mi corazón, mi cerebro, mi ser sigue con metas, con propósitos, yo sigo trabajando en mí y en mi entorno. Excelente, muy bien, mi distinguida Zarela. A ver, ¿qué nos dice María Delgado? Corazón, a ver, ¿qué nos comenta? A mí me gustaría que te enseñen también, aparte de motivaciones a las personas, también un curso de baile, ¿no? Que eso también nos va a ayudar para nuestro cuerpo, ¿no? Para nuestro cuerpo, para que todas las articulaciones estén bien. Exacto, actividad. Me gustaría eso, ¿no? Un curso de baile, ¿no? Y que sea accesible para que todas participen, ¿no? Accesible, un horario accesible, para que todas podamos participar. A ver, María, más o menos ese horario, ¿en qué horas sería? ¿Esta hora, las cinco, las seis? Claro, podría ser a partir de las cinco de la tarde, ¿no? Que ya estamos un poco más desocupadas también, ¿no? Muy bien. Claro, si hay otra opinión, en la mañana también, las que están de acuerdo se podría hacer también, ¿no? Ah, sí, ya. Charito, ¿qué nos dices? ¿Qué otra cosa propones? Ya nos proponemos. Yo propongo, este, bueno, a mí, como me gusta la cocina, me gustaría algún curso de cocina, pero cocina fácil y rápida y sana. Ajá, y también decoración, porque, bueno, ahora que estamos en la casa, de repente, como que eso nos motiva, ¿no? Para ver qué cosa podemos modificar en la casa, cosas así. Excelente. Más o menos taller de cocina, pero basado en, como dice, la alimentación más saludable. Cocina saludable, cocina saludable, sí. Cocina saludable y cocina fácil, rápida. O sea, sí. Sí. Claro, por ejemplo, el otro día vi una receta de un chaufa de quinoa. Ay, bueno. Riquísimo. Riquísimo. ¿Ah, sí has comido? Ay, sí, riquísimo, pero ¿sabes qué? Y es fácil, es rápido y es saludable. Claro. Doble. Cosas así, cosas así. Claro. Sí. Distinguida Mariluz, a ver, coméntame, corazón. Tenemos talleres para adultos mayores, empatía, dándonos a conocer, baile, con horario accesible, ahora, taller de cocina, pero que sean alimentos saludables. Ahora, ¿usted qué propone, corazón? Ya, bueno, en realidad yo no me considero una adulta mayor, yo me considero una señora grande, pero no adulta mayor, el adulto mayor me aplasta. Claro, qué bueno, qué bueno, Mariluz. Estoy contigo. Sí, yo soy una señora grande, no más. No me conformes a adulto mayor. Sí, 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 sí. Bueno, a mí lo que me parece que es recontra, que también ayuda mucho, así como hemos tenido esta dinámica de compartir entre todas y nos hemos reído y nos hemos relajado, yo cuando, yo recién he dejado de trabajar hace un año y medio, entonces, nosotras, mis compañeras y yo, cuando terminamos de almorzar, nos tomamos 20 minutos de la hora de almuerzo, lo hacíamos en 20, 30 minutos, y la otra en media hora nos poníamos a jugar cartas, o nos poníamos a jugar lados, o sea, este, no sé si ahora existe la posibilidad, y sí me han comentado que hay, de desarrollar un curso de, esto, o sea, hacer juegos de mesa, ah, no me salía la palabra, hacer juegos de mesa, pero virtuales, ¿no? Y te diviertes un montón, porque compites, y, este, y, o sea, te relajas mucho, porque nosotros competíamos por un postre, o sea, nunca competimos por plata, sino que competíamos, este, haciendo diferentes, diferentes, este, juegos, ¿no? Y con dados, y con cartas, y hacíamos, este, variedad de ese, ese tipo de juegos, y la verdad es que te diviertes mucho, porque es competencia sana, o sea, como si fuera realmente un deporte, pero un deporte, digamos, sentado, ¿no? Claro. Así es, muy bien, excelente, eso desde su punto de vista, desde ahora. Ahora, quiero preguntarles algo, ¿ustedes qué le dirían a los adultos mayores del interior de nuestro país? ¿Qué cosa les gustaría que ellos realicen para seguir ejercitándose? Sabemos que por allá hay un poco conocimiento de estos temas. Mira, yo he observado, mucho que las personas del interior son personas que tienen más tiempo en casa y son personas que leen mucho y que son bien cerebritos. Entonces, también una dinámica como la que yo te estoy diciendo de juegos de mesa de juegos de mesa, inclusive creo que hasta practican más, por decir, este, juegos de mesa más, de más, es el ajedrez, no solo el ludo o el ajedrez, sino el ajedrez, ¿no? O sea, son personas bien, digamos, entretenidas y muy disciplinadas, entonces, y bueno, la lectura también es bueno, ¿no? Porque ellos a veces tienen un poquito más de tiempo que nosotros que andamos corriendo por todos lados, ¿no? Ya, bueno, pues, a ver, Pepito, este, es de un ejemplo, Pepito es de, a ver, Junín, ya, él no fue al colegio por razones económicas, ¿no? Bueno, apenas cursó el primer grado de, ¿no? Apenas cursó la primaria, concluyó. Él se dedica al campo, de alguna otra manera, este, bueno, vive con su esposa, y a razón de la situación, ¿no? Del rol de la vida, él, pues, este, actualmente vive su esposa y él. ¿Ustedes qué le sugieren a Pepito? Recordando que a Pepito le encanta el campo. Se lo, a Pepito, si le encanta el campo, ella es una persona hábil que está haciendo sus actividades, entonces, o sea, nosotras le podemos decir e enseñarle más bien a leer, o a, o sea, otra cosa de lo que él ya sabe, él también nos puede enseñar, puede ser mucho el trabajo. Nosotros, nosotros aprender de él, y él aprender de nosotros. Exacto. ¿Qué nos dice, a ver, Charito? Bueno, ¿qué le podría, qué le podría yo, tal vez compartir algunas, este, no sé, lecturas, de repente, ¿no? Ya, sí. Que termine su, que termine su, su primaria, ¿no? También, para que así pueda también él, como es muy hábil en el campo, pueda también cosechar sus cosas que él siembra, ¿no? Y poder, este, venderlas. Y para que él no pierda, debería también estudiar, ¿no? Y tiene esa facilidad. Sí, bueno, recomendaríamos que estudie siempre y cuando haya esa oportunidad, ¿no? Lamentablemente a veces en el interior del país no hay, ¿no? No hay. A ver, ¿qué nos dice nuestra distinguida Mariluz? A ver, corazón, ¿qué nos? De repente le podrían ayudar con talleres cortos, ¿no? Talleres, no sé, de repente, como es del campo, de repente, jardinería, o este, o también darle una nueva herramienta que a él le guste, que podría ser, no sé, pintura, o algo con las manos, cerámica. O sea, o sea, o sea, como una persona del campo, como te digo, tiene más tiempo y tranquilidad y paz, puede desarrollar actividades manuales, ¿no? También la señora podría hacer tejidos o, este, pintura, esas cosas, ¿no? Ah, sí. Y que le pueden ayudar también para, para generar nuevos adresos. También, la idea también es, es excelente. Muy bien, hermosas, bellas damas, he dicho de esta manera, muy buenos aportes. La idea, ¿sabes cuál es? Desde el rol de ustedes, ayudar a otros adultos mayores. Me gustó mucho lo que dijo, este, hace un momento, Zarela, ¿no? Desde nuestro rol, ¿no? O sea, yo como adulto mayor, yo siento, o sea, sintiendo mi adulto mayor, ¿cómo ayudo a otro adulto mayor? Excelente aportación de cada uno de ustedes, de Charito, de María Luz, de María Delgado, bellas divinas damas con ganas de seguir aprendiendo, no solo aprender, sino también ellas quieren enseñar. Eso es lo más maravilloso en esta corta, bella vida que tenemos. Muy bien, yo, agradecida, me voy con, con mucho sentimiento. Porque aprendí mucho de ustedes hoy día, este, siempre se aprende. Nunca uno deja de aprender. Ustedes más que yo lo saben eso. Un abrazo virtual, por favor. Gracias. Un abrazo virtual. Un abrazo a todos. Antes de irnos, vamos a hacer el, este abrazo se llama el abrazo de la mariposa. Hay que agradecernos a nosotros por haber estado presentes en este momento, por haber aprendido, y sobre todo, por haber compartido en su tiempo. Eso es lo más valioso. Entonces, mientras nos abrazamos tan fuerte, como nunca nadie te ha abrazado, inhalamos, vamos a tomar aire profundo, y vamos a botar todo el aire que hemos tomado, inhalado, lento, cerrando nuestros ojos. A ver, una vez más, tomamos aire, cerrando los ojos, y botamos. Una más. Mientras hago esto, me abrazo rico, bonito, precioso, y boto. Despacio. Y voy abriendo los ojos lentamente. Muy bien. Licenciada, disculpe, ¿nos van a enviar el material para repasar un poco? Voy a consultarlo con la licenciada, si no, de mi parte, con mucho gusto te envío. No hay ningún problema. Listo. Gracias. Besos. Ah, esperen, esperen. Una sonrisa para nuestra foto grupal, por favor, bella. Ah, verdad, claro, cuide, ¿no? Claro. Por favor. Más de su foto. Toma la foto, por favor, a ver. Todas bellas, sexys, guapas, churras. Con una sonrisa. ¿Listas? Uno, dos, tres. A ver. Luis, ¿tomaste la foto? No, tú tienes que tomarla. Uy, uy, a ver, a ver. No, tienes que tomarla tú, tú sabes. Ya, una más, una más, una más. A ver, una, dos, y tres. Listo. Listo, corazones. Ya nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias, Luis, por su colaboración. Gracias. 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 Chao, chicas. Vemos, chao, chicas. Chao, que les haya visto. Igualmente, buena semana. Igualmente. Buenas semanas. Sí, honesto. Chao. 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 Chao.